¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, por favor, alumnos, repártanse esto. Estos son los sílabos del curso. Como podrán apreciar, ahí está toda la información de lo que haremos en el curso. Y si quieren ver en la parte final, está mi currículum vital. Regresado a los 12 años de la Facultad de Derecho de Harvard. Dos maestrías en Ciencias Políticas y un doctorado en Química Aplicada. Ah, verdad, un PhD en Investigación Psicológica y 20 años de experiencia a elaborar en Google hasta la fecha. ¿No puede ser? ¿Segundo año en la facultad y no sabes resolver una ecuación? Al menos yo sé prender el proyector, pendejo. Ahora sí sacaste boleto. El profesor Jedi es el profesor que sabe exactamente lo que estás pensando. Este hijo de su queridísima madre se da cuenta cuando no estás prestando atención. Y no importa qué hagas, igual te va a preguntar a ti. El lado oscuro de la fuerza es el camino a muchas habilidades que varios consideran nada natural. A ver chicos, y para el ejercicio número 5 creo que vamos a necesitar un voluntario porque está extremadamente fácil. No lo mires, no lo mires, no lo mires. No lo mires, no lo mires. Ay, mierda, me está mirando. Ramírez. Te dije que te sientes al fondo. Ahí está, pues, ahí está, pues, ahí está, pues. Sí, profe. A la pizarra. Espérate nomás, a la encuesta de profes. Yo voy, profe. Chicos, la clase de hoy día va a ser de relajación. Así que, por favor, todos quiero que cierran los ojos, pongan sus manitas sobre la mesa y respiren. ¡Que respiren, mierda! No te rías, no te rías. Si sientes que la risa te gana, apriétalas, nalgas. Apriétalas, dije. Pendejo. Ay. Y bueno, chicos, vamos a empezar con la lectura del tercer capítulo de esta semana. El síndrome ansioso. La ansiedad es una inquietud o malestar que bien puede ser generalizado en aspectos cognitivos o bien anatóricamente hablando. Algunos lo expresan con una incomodidad o dolor en la parte central del pecho. En otros test se le ubica como la incapacidad de mantenerse y queda todo tranquilo. Además de los constantes pensamientos de que algo... A ver, ¿qué pasa ahí, alumno? No, 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 nada, profe. Todo, todo bien, todo bien, profe. Todo bien, profe. Este es el profe que te deja un chingo de tarea que sabes que no va a revisar. Para el ojo nomás. Sin engrampar. 0,8. Mira, compró folder. 12. Otro folder, ¿no? 16. Pero a pesar de que no la revise, igual la tienes que hacer. ¿Aló, profe? ¿Aló, profe? Sí, sí, disculpe, disculpe la hora. Sí, sé que son las 3. No, sí, disculpe, quería hacerle una consulta. ¿Está durmiendo? Sí, porque yo no, hijo... Y bueno, estos han sido algunos de los profesores que alguna vez a mí me han tocado. Si ustedes conocen a otros, por favor, compártanlo. Y ya saben, no me hagan decirlo. Y si te gustó y me quieres ver y, bueno, te enamoraste de mí o de mi perro... Te invito a que sigas este canal porque quizá esté subiendo más videos. En fin, espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima.